Seguramente hayas usado esta fuente. Comic Sans es una fuente conocida por ser simplemente fea. Tiene la capacidad de arruinar cualquier pieza en la que se la utilice. Entonces, si es una de las fuentes más odiadas del universo, ¿por qué es tan popular? Antes que nada, tenemos que remontarnos a sus inicios. Todo comenzó con un pedido de Microsoft a uno de sus empleados, Vincent Conner. Tenía que diseñar una fuente para Microsoft Vault, un programa para niños. Vincent dibujó la fuente con el mouse, inspirándose en los cómics de superhéroes. Al programa no le fue bien, de hecho le fue pésimo. Pero Comic Sans sobrevivió. Pasó a formar parte de las fuentes preinstaladas de muchas computadoras y las personas la elegían por su apariencia redondeada y amistosa. Se podría decir que tiene dos tipos de usuarios. En primer lugar, los que la utilizan convencidos de que es la fuente más apropiada para sus proyectos, como la persona que diseñó esta lápida. En segundo lugar, los que la utilizan a modo de broma, para reírse de los anteriores. Esta actitud se llama consumo irónico. Es algo así como mirar Yacnado 3 para reírse de la gente que mira Yacnado 3. Consumir algo de forma irónica es sentirse superior a aquel que lo consume de manera auténtica. Pero de nada sirve burlarnos en soledad de Yacnado si nadie puede corroborar que nuestro consumo está siendo realmente irónico. Antes, este tipo de consumo se daba de manera esporádica. Un grupo de amigos podía organizar una salida al cine para ver The Room y reírse de que es muy mala y de que su director es también protagonista, productor, guionista. Hoy, donde todo pasa por las redes sociales, este tipo de consumo es más común. Tenemos acceso constante a una comunidad que avala y entiende nuestra ironía. Con tan solo tuitear ¡Qué buena Yacnado 3! Nunca vi algo así, vamos por el Oscar. Ya estamos posicionándonos de una manera y, de seguro, encontrando quien la comprenda. Esto es lo que llevó a Comic Sans a ser lo que es hoy. Usarla con sarcasmo creó todo un personaje alrededor de la fuente. Pero, ¿puede esta actitud volverse peligrosa? En general, las personas no somos demasiado buenas detectando la ironía. Es muy fácil, entonces, que pueda confundirse nuestra opinión con una que realmente promulgue y avale el contenido que estamos consumiendo. No sería tan terrible cuando hablamos de Yacnado. Pero sí lo es cuando se trata de darle visibilidad y poder a las personas. En los últimos años, el consumo irónico hizo que diferentes personajes políticos, un tanto discutibles, ganaran adeptos. Esto sucede porque, con o sin ironía de por medio, replicamos y reproducimos discursos cada vez que los compartimos. Así, llegan a gente con pensamientos similares y a otras que están indecisas y dicen, Ah, este tipo puede tener razón. Entonces, la próxima vez que compartamos contenido de manera irónica, deberíamos pensar en Comic Sans. Y en cómo siendo una fuente tan horrible, se volvió tan popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!